Esta semana en CDRAS seguimos recorriendo la ciudad a 30 kilómetros hora, pero en esta ocasión nos acompaña un experto en mecánica que nos explica cuáles pueden ser los riesgos de conducir a esa velocidad en los tradicionales motores de combustión interna. Sabemos que os encantan nuestros test dinámicos y ya que estamos a las puertas del verano nos subimos a la moto, a la eléctrica S01 de Silence. No nos olvidamos de las cuatro ruedas, hoy también sometemos a examen al T-Roc de Volkswagen en su motorización diésel de 115 caballos. El 19 de junio regresan las experiencias de mototurismo de la Liga Galega da Moto de Campo. Tras su paso por Xunqueira de Espadañedo, la aventura llega a Oval de Narón. ¡Arrancamos!